El poder del Santo Rosario En San Juan Pablo II tenemos a un hijo de María y a un gran promotor del rezo del Rosario, en sus momentos de descanso, caminando por la montaña o trasladándose de un lugar a otro, así como se vio, por ejemplo, en el trayecto desde la nunciatura hasta el Estadio Azteca en Ciudad de México, durante su estancia en ese país, iba concentrado rezando con su Rosario en la mano. En el Ángelus del 29 de octubre de 1978, poco después de ser elegido papá, dijo que el Rosario era su oración predilecta. El Rosario tiene tanto poder que el Beato Bartolomé Longo llega a enseñar y a gritar por todas partes. Quien propaga el Santo Rosario se salva. El Rosario tiene gran poder, lo enseñan los papás en general. Ellos han visto en el Rosario un arma poderosa para combatir los males sociales y espirituales. Por ello, lo recomiendan insistentemente. El Rosario es un medio eficaz para honrar a Dios y a la Santísima Virgen y para ahuyentar los graves males del mundo. Los hombres se vuelven otros, los hombres cambian, se convierten, las herejías se disipan y brilla la luz de la fe católica, dijo San Pío V. Reza de esta oración tan sencilla. Anunciad que el papá no se contenta con bendecir el Rosario, sino que lo reza cada día y quiere que sus hijos hagan otro tanto. Tal es mi última palabra que os dejo como recuerdo. Eso dijo San Pío IX. Su Santidad León XIII escribió doce encíclicas referentes al Rosario, insistió en el rezo del Rosario en familia, consagró el mes de octubre al Rosario e insertó el título de Reina del Santísimo Rosario en la Letanía de la Virgen. Por todo esto mereció el título del Papa del Rosario. Él escribió, es nuestro ardiente deseo que esta devoción retome por todas partes su antiguo puesto de honor. En la ciudad y en los pueblos, en las familias, en los lugares de trabajo, por las calles, junto a las élites, entre los humildes, sea el Santo Rosario, amado y venerado como insignia divisa de la fe cristiana y el auxilio más eficaz para obtener la paz, la misericordia divina. Quienes con esfuerzo trabajan por conseguir su último fin, disponen providencialmente de la poderosa ayuda del Rosario y la tienen tan a mano y es tan fácil que no se puede pedir más. El Rosario es un arma potentísima para poner en fuga a los demonios, para conservar la castidad e integridad de vida, para adelantar en la virtud y conseguir la paz de la humanidad. El Rosario, además, no solo sirve especialmente para defenderse de los enemigos de Dios y de la religión, sino que también aviva las virtudes cristianas, las fomenta y pacifica los ánimos. Escribí a San Pío XI a los obispos de todo el mundo, procurad vosotros y cuantos os ayudan, que los fieles de todas las clases vean con entera claridad las excelentes y utilidades del Rosario. Nos afirmamos que la recitación del Santo Rosario en familia es el medio más eficaz. No dudamos, pues, en afirmar de nuevo públicamente que es grande la esperanza colocada por nosotros en el Rosario de Nuestra Señora para sanar los males que afligen nuestros tiempos, dijo Pío XII. El Papa Juan XXIII desde joven, animado por el entusiasmo del Papa León, rezaba el Rosario completo todos los días. Este dulce recuerdo de nuestra juventud no nos ha abandonado en el correr de los años, ni se ha debilitado. Por el contrario, y lo decimos con sencillez, tuvo la virtud de hacer cada vez más querida nuestro espíritu, el Santo Rosario, que no dejamos nunca de recitar completo todos los días. A lo largo de la historia se ha visto cómo el rezo del Santo Rosario pone al demonio fuera de la ruta del hombre de la iglesia, llena de bendiciones a quienes lo rezan con devoción. María es medianera de las gracias de Dios. Dios ha querido que muchas gracias nos lleguen por su conducto, ya que fue por ella que nos llegó la salvación. Si rezamos el Rosario todos los días, la Virgen Santísima nos llenará de gracias y nos ayudará a llegar al cielo. María intercede por nosotros sus hijos y no nos deja de premiar con su ayuda. En otra carta apostólica y religioso, el 29 de septiembre de 1961, dedicada al Rosario, también ante el mes de octubre, afirma y confirma una idea que no especificaron sus antecesores, el puesto que ocupa esta oración en la iglesia. Así dirá, el Rosario, como ejercicio de cristiana devoción entre los fieles de rito latino, que son notable parte de la iglesia católica, ocupa un lugar eminente para los eclesiásticos después de la santa misa y el breviario, y para los seglares después de la participación en los sacramentos. Es forma devota de unión con Dios y siempre de alta elevación espiritual. Y el 29 de septiembre de 1961 hizo esta declaración. El Rosario de María viene elevado a la condición de una gran plegaria pública y universal frente a las necesidades ordinarias y extraordinarias de la iglesia santa, de las naciones y del mundo entero. El Rosario tiene poder para desarrollar una oración contemplativa de alabanza y de súplica al mismo tiempo, recordando su natural eficacia para promover la vida cristiana y el empeño apostólico, circunstancias ordinarias unas graves, otras como cuando en un momento de angustia y de inseguridad se publicó la carta encíclica para que se le hacen oraciones a la bienaventurada Virgen del Rosario para implorar de Dios el bien sumo de la paz. Establecida esta diferencia sustancial, no hay quien no vea que el Rosario es un piadoso ejercicio inspirado en la liturgia y que sí es practicado según la inspiración original, conduce naturalmente a ella sin traspasar su umbral. En efecto, la meditación de los misterios del Rosario, haciendo familiar a la mente y al corazón de los fieles los misterios de Cristo, puede constituir una óptima preparación a la celebración de los mismos en la acción litúrgica y convertirse después en eco prolongado. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima.